Bien, las filas no cesan, todos los días es unas largas filas en las EPS, estamos en la EPS de Sanitas y esto está hace más de dos horas en pleno rayo de sol entonces está desde las doce y media una cantidad de personas de la tercera edad veía con filas y filas y filas y esto es algo que de nunca acabar aquí es donde se plantea la necesidad de acabar con las EPS, terminarlas, quitarlas y que la salud vuelva a ser un servicio público, un servicio del estado pero esta parte de trato tan inhumano, esto es normal, esto es en todo, no solamente acá todas las EPS es lo mismo, llueva, con sol, con todo es igual entonces la verdad que esto sí puede hacer que termine rápido este problema de las EPS y cuando se exige calidad, sencillamente lo que hacen es quiebra por dentro se hacen los quebrados, se roban la plata y tenemos nosotros que con los impuestos pagarle a ellos otra vez todo lo que se han robado eso ha pasado con toda la salud, con todos entonces el pueblo, el pueblo tiene que comenzar a mirar a ver qué, a ver en qué se pone, no sé pero esto es una, allá están peleando entre ellos mismos, un agarrón de uno con el otro eso es algo tenaz pero esto, como le digo, no es solamente aquí, no, es en todas las EPS del país eso no es solamente aquí, eso en todo el país, en Bogotá es peor por aquí por lo menos la gente no, medio se ríe, en Bogotá que ninguno se ríe porque todo el mundo se cuida del otro medio mundo, imagínense por lo menos este es un pueblo que la gente todavía entonces esto es muy difícil, esta fila está hace más de dos horas está hace más de dos horas allí y no, la gente tiene que comenzar a comenzar a mirar a ver qué hace esta grabación fue hecha el el día martes el martes 5 o 6 de 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 abril del 2022 queda diagonal a la Fiscalía entonces señores pueblo, pueblo pueblo, pilas, pueblo, pilas pues lo que las EPS ya han hecho mucho mucha fiesta con la plata de nosotros no solamente esta EPS todas las EPS todas las EPS es un negocio es lo mismo que las pensiones igual las pensiones en esas entes privados es igual en porvenir en todo eso de Sarmiento Angulo de todo eso es igual las pensiones entonces eso tiene que acabarse urgentemente